Muy buenas, bienvenidos a The Margaret Games y bienvenidos a Justin Bieber's Outgame Y la historia es así, el malvado muñeco ha secuestrado a Selena Gomez, novedad de Justin Bieber Para obligar a Justin a jugar su desquiciado juego Ayuda a Justin a pasar las peligrosas pruebas del muñeco demente para así salvar a Selena ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es que estaba en mi camerino luego de un concierto y apareció un chancho feo con peluca Veamos Hola Justin Eh, ¿qué quieres? Quiero jugar un juego Eh, ¿jugar con un muñeco? Ya estoy grandecito para jugar con muñecos No gracias, no tengo tiempo, hay que ponerlo primero No gracias, no tengo tiempo, debo ensayar para el concierto que daré en Argentina como parte de mi gira My World Me pregunto si un concierto tuyo es más importante que la vida de Selena Selena, tu novia ¿Selena? ¿Qué pasa con Selena? Pues resulta que Selena, tu novia, es mi prisionera Estás mintiendo, Selena está en su casa con sus padres ¿Crees que estoy mintiendo? Quizá deba mostrarte algo ¿En un cohete? ¡Ayúdame Justin! Ahora que sabes que no estoy mintiendo, te diré las reglas Tendrás que arriesgar tu vida para superar los obstáculos que he puesto en el camino Si logras sobrevivir hasta el final, encontrarás a tu querida novia Vivir o morir, haz tu elección Bueno, debo rescatar a Selena de ese malvado muñeco Tomamos esto y tomamos esto de acá Una sombrilla y un balde con pegamento Avanzamos Veamos Oh, aquí hay algo Espera Eh... Pegamento Aquí Sombrilla Para cubrirme Vamos La trampa funcionó a la perfección Ok Toma esto, pero espera ¿Esto de aquí qué es? Ah, era Nada que ver, nada que ver, nada que ver Vale, una zapatilla de boxeador Aun cuando está atrapada no creo que sea prudente Dice, ok, perfecto Entonces nos venimos para acá Ya podemos avanzar De todas maneras podemos avanzar Eh... Tenemos esto de aquí también Sería una soga y un gancho ¿Lo puedo mezclar? Sí Una soga con gancho quedaría Vale, avanzamos a la derecha Ok Esto está raro Ah... Bueno No creo que lo pueda hipnotizar Si no me está mirando ¿En serio? ¿Hipnotizar? ¿Para qué? ¿Cuántas de boxeador? Eh... Nitroquicerina ¿Hablamos con él? Disculpe señor ¿Le enseñó la sombrilla? ¿Y qué pasa? ¿Hipnotizado? Logramos hipnotizar a Chuck Narris Lo tomamos ¿Nuestro? No sería prudente Aún hipnotizado puede ser mortal ¿Le colocamos esto? No, no Bueno Eh... ¿Le hablamos? Hola Chuck Hola amo ¿Es verdad que fuiste incluido En la versión original De Street Fighter? Ja, ja, ja ¿Es verdad que sales en la película De Jurassic Park? ¿Nunca te afeitas? Ah... Lo último No puedo Mi barba es demasiado fuerte Para cortarla ¿Fuerte? ¿Qué tan fuerte? ¡Fortísima! Indestructible ¿Tan fuerte como para romper una puerta? Así es A ver Demuéstralo Observa Ja, ja, ja En serio Su barba acaba de perforar la puerta de metal Increíble Tenía que ser Chuck Narris Ja, ja La silla No creo que me sirva Veamos que vamos a hacer Y cruzamos ¿Esto qué es? Eh... Un muñeco robot semi desnudo Dice Ok Ah... Ya veo Otra zapatilla Y eso se lo colocamos Se lo colocamos Y eso lo colocamos Bien ¿Qué tenemos acá? Eh... La chicharra paralizadora Del chapulín colorado Y este debe ser el control remoto Ok Un muñeco robot disfrazado de boxeador Ahora Bueno, avanzamos ¡Hostia! Eso no me lo esperaba Eso sí no me lo esperaba Rocky es demasiado violento Sería mejor enviar a alguien a encargarse de él Ok Obviamente A nuestro muñeco ¿Por qué no? Controlar El robot ya está vestido adecuadamente Pero aún es inofensivo ¿En serio? Ah... Con... Ah, nitroglicerina ¿En serio? ¿En dónde? Abre la boca Ok Ahora sí Volver ¿Ya? Vamos a controlar Perfecto Muy bien Avanza Creo que alguien explotó Veamos Pero son... Los obstáculos son buenas personas ¿No? Debe ser Rocky Y Chuck Norris Bueno Llevar chatarra No lo creo Tomamos ese colchón O lo que sea Sí, un colchón Vamos a avanzar Vamos a avanzar Oh... Vamos Vamos No, no puede ser Ah, ya sé cuál es La super fuerza de Superman bizarro No se compara a la astucia del Chapulín Colorado Ok, perfecto Obviamente Aquí Y aquí El Chapulín Colorado Tiene armas geniales Ok Tomamos esto Veamos Una bolita de acero Tenemos acá un inflador Esto nos infla Más Ok No, vale Solamente Vamos a avanzar A ver qué hay No podemos tomar nada de él De hecho No lo creo Ok Bueno, ni la capa siquiera No, vale Avanzamos Un McDonald's Pero aquí tenemos algo también Veamos ¿Qué es? Eh... Un refresco Entonces solo Entramos A ver qué hay Oh, Ronald McDonald's ¿Qué pasa? No puedo usar nada El payaso malvado es muy rápido Consejo Atácalo a distancia Ok Hay que abrir una de estas cosas Buena idea Pero está muy alto Ok Espera El colchón Mirar ¿Pero para qué mirar? Esto El colchón No tiene municiones Esto y esto Esto y esto Buena idea Pero está muy alto Busquemos algo En qué subirnos primero Ok Pues este bote vacío Bien Tiene que ser el bote vacío Sí o sí En serio No va ¿Qué dices? A ver No va a ser el refresco ¿Cierto? No, para nada Tendríamos que regresar ¿No? O sea Regresar después Madre mía Pero bueno No tiene nada que ver Ah, espera No lo puedo agarrar ¿Cierto? Bien 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 Perfecto Tomamos la M Como letra gigante Ahora la Puedo poner ahí Subirnos Ahora esto acá ¿Qué? Tan fácil Ese fue un gran tiro ¿Me la puedo llevar? Ya no es necesario Va Le entramos Tenemos Esa pelota de básquet Desinflada Tenemos Unos naipes Y Solamente Porque todavía nada más Entonces la inflamos Y ya no Ya no puedo tomar nada de él No me voy a llevar Semejante bulto Dice Ja ja Nos vamos Y nos vamos Ok ¿Qué pasa ahora? Hola Hola de nuevo Justin Te explicaré En qué consiste Esta parte del juego La puerta que está Frente a ti Está cerrada Y solo yo puedo abrirla Si logras decirme Cuál es la carta Que tengo en la mano Abriré la puerta Para que puedas Continuar el juego Cambio y fuera Ok Y ahora ¿Cómo adivino la carta Que tiene Pixel En la mano? Hay que mirar Diablo Es un Es un Acertijo Diez de corazones El diez de corazones No está Vale Ahora sí o no El diez de corazones Hablemosle Vale Hola señor Pixel Soy yo Justin Soy Justin Y bien Justin ¿Cuál es la carta Que tengo en mi mano? Era el diez de corazones Este Vamos Bien hecho Justin Que siga el juego Vamos Ok Seguimos en carrera Ok Avanzamos Un trampolín Espera Espera Es que yo Yo pensé Que lo iba a tomar No que iba a saltar El piso No es un lugar suave Para atrechar Seguro que hay otra Alternativa Obviamente El colchón Obviamente acá Saltamos Usamos La pelota Vamos Aquí Menos mal que puse el colchón De lo contrario Estaría hecho un papilla Otra vez Pero por qué no consigo Encestarla Veamos Encestamos de nuevo Ahí está Por fin Vamos Esa sí Que fue Esa sí Que fue Una gran Encestada Ok Vale Pues entonces Vamos a avanzar Otra más En serio A ver Todos los juegos Tienen un final Y no todos los finales Son felices En esta última Parte del juego Tendrás 30 segundos Para desactivar El cohete Donde está atrapada Selena Si no logras Desactivar el cohete Este despegará Y llevará A tu querida novia Al espacio En un viaje Sin retorno Tú tienes el poder De elegir Actuar con rapidez Y salvar a tu novia O actuar Dubitativamente Y verla partir Para siempre Salvar o perder Haz tu elección Ok Vale Tranquila Selena Te sacaré de ahí Lo antes posible Espero Veamos La clave Viene siendo Cubo Ah Ya veo Primero No, no, no 7 7 7 7 7 7 4 8 7 7 7 7 7 7 Suspico, ah, no me dio tiempo No El tiempo se acabó Iniciamos el despegue No Se van los doces En serio, vale, vale Lo que hay que hacer son los colores, son los colores Entonces sería primero venir acá Rojo, 7 Vamos, 7, 3 4 8, 7, 3, 4, 8 7, 3, 4, 8, son los colores Aquí están, 7, 3, 4, 8, 7, 3, 4, 8 7, 3, 4, 8 Vamos Bingo, si Gracias por rescatarme de ese muñeco Demente, Justin Ha sido muy valiente, no fue nada Selena, solo algunos golpes y uno Que otro rasguiño, pero nada grave Y a ustedes amigos, gracias por ayudarme A rescatar a mi novia Selena Si te gustó esta aventura, entra a www.ggames.com donde encontrarán Muchísimas más Ahora si Selena, vamos antes que Antes que al muñeco tonto Se le ocurra aparecer otra vez Y nos salga con otro de sus jueguitos Absurdos A ver, que dices ¿Muñeco tonto? ¿Jueguitos aburridos? Lo vas a lamentar Justin Bieber ¡Muñeco tonto! ¿Jueguitos aburrimos sobr dispara? ¿Jueguitos aburrimos? ¿Jueguitos aburrimos? ¿Jueguitos aburrimos aburrimos? CC por Antarctica Films Argentina